Atención a la pizarrita, irá Sanz, pizarrita Sanz, allí estaba atento la saga del conjunto pirata, iba el príncipe Jackson Salazar, no podía ser directa, allí la jugada estratégica, pero atento estaba el conjunto de piratas de La Guaira. Ojo que queda mal John Mayora, se detiene el partido porque siente un golpe, me parece que fue en el momento del remate, creo que le dan las zonas nobles al juvenil Mayora, por eso se toma el tiempo, igual ahí prevenido me parece que es Campos, el que está por ahí prevenido para el equipo Jeremy Campos. ¿El calidoso? Sí, sí. El guaireño, medallista de bronce con nuestra selección sub-17. Bueno, ya se recuperó entonces Mayora y se va a retener el partido de la esquina. Lo ejecuta Uribe, atención que hay pelota.